como le dicen a esta pero blanca no había visto blanca y la blanca pensé que era como jolotito más bien mire bueno aquí estamos con la amiga lenda la amiga lenda que está llorando dice porque ese fuego la tiene la tiene loca si es que esa leña que pasó a medio vapor para las tortillitas bueno la vida lenda por si no me la recuerdan es la amiga que ha solicitado ahí que le ayuden con la casita hombre aunque sea de láminas si ella es la que ha solicitado eso pero no como que como que no la han escuchado o las cosas no están muy buenas verdad pero mire hace bonitas tortillas ella hace bonitas tortillas para la ganancia de estar haciendo las pelotillas primero haciendo ya la cantidad si lo que va a salir y ahí de cuántas libras de maseca dos libras dos libras porque la familia no es muy pequeña que se dice y cuántas a calle cuántas tortillas a cada dos libras pues no las he contado no que las voy a hacer para llamar rapidito ahí más rapidito y voy a ir agarrando pero se vino hasta acá hombre con el humo es que la mesa hasta las patitas muy aguaditas y muy bajita y y usted sabe que uno de si no puede estar doblando mucho la columna y si está muy bajita y así es así es y amiga linda pues entonces volviendo a lo nuestro ahí no hubo respuesta de con lo de la solicitud de la casita nada sí que malos digan es que mal no sean malos digan no yo les entiendo porque hay veces que la situación no está muy fácil en los lados ahí entonces usted sabe que cuando hay hay y cuando no pues no pero que fíjese de que es que la verdad que uno tiene que decir la neta fíjese de que ayudan para otras cosas así como cosas cada quien ha dueño de su dinero verdad para dárselo a quien quiere pero se ve que pues ayudan para hacer otras cosas vanas vanas pues si fíjese que eso sí yo lo he chequeado que hay veces que ayudan para otras cosas pero si como bien dijo usted cada quien es cada quien y si o sea que en buena en buena onda les decimos no sean malitos hombres se acuerdan de mi pues pues los míos son tres son tres son tres niños ahí y pues la verdad que la vida hay veces que a uno le sonríe pero de otra manera sí con salud que tiene sus hijos como bien dice el dicho que hay gente que tiene la casa y no la quiere y no la quiere y el que no la tiene la desea si el tiempo de dios perfecto el tiempo es perfecto correcto y la edad iba de él pues la verdad que hay que aceptarla así como él la da sí correcto entonces y la amiga pero la verdad que sea ella se forma en muchos planes dice en mi casita voy a acercarla bien y voy a tener una cría de pollito dice y voy a que no haría que no haría verdad que no haría pero no se puede ahorita más allá citó más allá citó sí usted sabe que poniendo a uno como le digo los planes los planes de uno poniéndolos en manos de dios en que sea al tiempo pero sale al tiempo al tiempo de dios correcto correcto pero mientras tanto el fogoncito ahí va calentado de poco a poco y está caliente pero como calienta muy rápido entonces por no le meto más leña así es que la y le agarra es del bueno como que fuera como que estuviera en cuenta me está sacando unos gritos cada ratito entonces no me asusta ya le están las ya le están las haciendo ya amiga pero las hace todas de un solo tamaño de una la página más pequeña no todos los tamaños y que mire hay veces que uno larganencia será verdad pero yo no yo creo que más bien es como una forma práctica y usted ya sabe hacerlo entonces usted no hacía ya tengo avanzado el trabajo como si como no estoy agarrando y estoy poniendo y así agarrando de un solo de la misma pelota pero ahorita esté comiendo y más pero mi papá ya tiene que salir para el trabajo y entonces es complicado cuando dice con los dientes cuando con los dientes cuarta cuanto se avienta de la sentada se avienta unas 10 como una diaba mami una 10 yo creo que la maseca entera bueno ahí está ya está ya está no porque es que es hombre grande es que es hombre grande que tal como estamos primero que está todo para ganar porque no era que cuando el agua por la guarda ya a la gente está más caída en una cosa yo doña y me jodí me vaya si ande hinchadito y ver pero ya está en casa de un poco y me hace el pie y por la gente me brungue con porque iba un tercer cumbo a traer agua para chica si me fregué entonces ha estado creada estos días? si he estado como más de 15 días anduvo con las muletas? si ah bueno pero ahorita ya gracias a dios ya vamos ya de regreso? ya va de regreso? pero igual de vuelta con mi piecito si y que tal fue con los cultivos acá? pues ya no hay nada ya no hay nada fue poco ligero ajá era suyo los cultivos? no de este muchacho pero no, vi que no le pasó de ahí pero dio que pica muchas sombras de los palos si es que las tierras son diferentes son diferentes si y los sombras con estos palos que tiene el señor por aquel lado de allá también las sombras no lo están muy bien los terrenos no se los volvieron a dar a Orlin no ya no ya no ya no ya no ya estamos trabajando por otros lados a trabajar aquí y que están haciendo ahora en ese terreno? ehh el dueño tiene yo creo que ganado yo creo que ganado ganado va a meter ahí? tiene ganado Oh, ya. Sí. Ah, bueno, bueno. Así es. Sí. ¿Y está trabajando Orlin ahorita? Sí, ahorita solo está ahí. Solo Jessica está ahí ahorita. Él está en construcción, me parece que está. Ah, pues sí, que por allá salía una chambita, entonces venía a ver si estaba disponible. No, si hace poco sí estaba disponible, pero ya ahorita no está trabajando. Ah, bueno, qué bueno. Sí, aquí es cuando nosotros que pasamos ahorita. Ah, bien, bien, sí. Sí, porque Yuli también anda en la chamba. Ella también hace poco estaba aquí y tiene como dos días de haber entrado. Y yo me quedo aquí en los movimientos de la cosa. No, pues sí, es que alguien tiene que quedar. Alguien tiene que quedar y eso no es que estará ganando, sino que está trabajando acá en la parte donde no hay pago. No hay pago. No, y eso es muy cierto, porque yo no me gano ni pa'l fresco. No se gana ni pa'l fresco, amiguita. Sí. No, se lo digo sinceramente, no es broma. No sé que así es. Porque mire, lo poquito que trae, solo para los... ¿Para la comidita? Para la comidita. Sí, para que no falte aire. Y ya por último, si me queda algo, es que tal vez lo debo a alguien y tengo que correr a apagarse. A apagarlo, sí, sí. Ay, hombre, qué vida esta va. Qué vida la nuestra mía. Esto no hay, no hay pago. Sí. Para esto no hay pago. No hay pago. No hay pago. No hay pago. De vez en cuando hay que caen los frescos por ahí, pero... De vez en cuando. Sí. Hay que aguantarlo, ¿no? Hay que aguantarlo, correcto. Sí, así es. Sí. Sí. Bueno, amigos y amigas, no me olviden aquí a la amiga... A la amiga Julie ni a la amiga Glenda, hombre. Sí, nosotros ahí estamos. Mujeres, miren. Sí. Alguien que se acuerde y que haga el fresco. Ya ya no me echan un telefonado, si yo le llevan a visitarme a las amigas, hombre. No, nadie, nadie. En que sea ahí para la Coca-Cola, como se dice, ¿no? Sí, en que sea para el recuertito. En que sea. Sí, sí. En que sea poquito. Claro, claro, sí, no, yo, pues ya hemos sacado ahí, pues, que ella necesita su casita. Sí, un ratito, pues. Pues, acá están, mire, haciéndole ganchos. Pues, doña Figenia, pues, una madre que ella alberga a sus hijos acá y, no, aquí con cariño. Sí. Con cariño, ahí se acomodan como pueden, ¿verdad, doña Figenia? Sí, así le digo ya. 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 Ahí se van acomodando como puedan. Sí. Sí. Entonces, una madre de manos abiertas. Sí. Pero, no, hombre, si se le puede ahí arreglar. ¡Ey, Orlin! A ayudar con la casita a la amiga. O sea, pues, entonces, ¿qué cosa más buena sería? Sí. ¿Llegó, llegó, llegó Orlin? Llegó Orlin. Entonces, ya salió. ¿Estás enviando, Orlin? Sí, aquí estamos. Ajá. ¿Estás permanente ahorita? Sí. Ah, bueno, es que... Tengo trabajo. Por ahí salió una chambita, entonces, dije, voy a ver si, Orlin. No, ahí tengo trabajo, aquí nomás, aquí mismo una leciera. Ah, ¿aquí mismo? Sí. Ah, bueno, entonces, no, no se puede con Orlin ahorita. Está ocupado el muchacho. Sí, ahorita estoy chamando. ¿Cómo está, Orlin, todo bien? Bien, sí. ¿Los cultivos? No, pero no hay nada. No hay nada de cultivos ahorita. No, es como ya la tierra ya me la quitaron. Sí, hombre. Sí. ¿Y qué la tierra aquí te produjo? Sí, sí, comimos mostaza bastante. Ajá. Lo único que para acá hay muchas sombras por los chalos. Muchas sombras, ajá. Ahí está Jessica. Ahí está Jessica. Sí, hombre. Ahí está Jessica. Correcto. Ah, bueno, bueno. Ahí venimos de Rumbale. Ajá. Pues sí, estaba una chambita por ahí y dije, voy a ver si está Orlin disponible. Sí, ya estaba de balde, pero me moví a buscar chamba porque estaba... Ajá, está bueno, está bueno. Y ahorita estoy champeando. Ah, ok, ok. Y como me quedo cerco también aquí mismo. Bueno, repella, repella a Orlin. Ya se ha repello. Sí, voy a tapear bloques también. Ajá, correcto. Ah, bueno. Sí. No, pues sí, ahí hubieras tenido alguna chambita ahí, no sé, una, dos, tres semanas, o algo así me dijeron, pero... Oye, eh... Entonces estás trabajando ahorita acá, pues... Sí, ahorita trabajo bastante, hay como unos tres meses, bueno. Ah, híjole, ¿bastante entonces? Sí, es bastante. ¿Bastante ayudante? Sí, ahorita estoy de ayudante. ¿Cuánto te dan ahí? Eh, tres y 50 menos. Ah, sí. Ah, bueno, bueno, sí. Sí, yo gano ahí. Oh, bueno, perfecto, perfecto. Tengo que aprender bien, bien para allá, más allá del bañil, sí. Sí, sí, o sea que te han dado responsabilidad como de maestro también, ¿verdad? Sí, sí, me dicen que aprendas. Sí, es que va de acuerdo a la capacidad. Sí, sí. Tienen razón. Pero sí me dicen que a más alta poco, que pongas más atención ahí para aprender. Más atención y te suben ahí al billete. Sí, sí, porque ahí ya va subiendo algo. Correcto, sí. Sí, ya. Ah, bueno, Orlin, entonces, entrale a Orlin porque venís con hambre, imagino, y por ahí está la amiga Inica, mira. Esperando a un besito, dice de llegar. Es blanco. Está tremendo. Bueno, bueno, acá vamos a despedirnos de estas mujeres porque ya nos vamos, sí. Y mire, comenzamos enfocando estos preciosos animalitos. Son gallinas guineas. Esta sí es la que conozco, así en el color original, pero no conocía que había gallina. Que había en blanco. Sí, gallina guinea blanca. Sí, gallina guinea blanca. ¿No sabía? Ay, yo no me había tampoco. Ah, bueno. Así nació de la puesta. Sí, aplauso. ¿Será que es albina como le llaman? ¿Será? Ajá. Pero bueno, es una gallina guinea blanca. Mire, si no hay así en el mundo, pues entonces aquí en Honduras es la primera gallina guinea albina. Ahí está. Sí, ya está. Doña Evigenia, un gusto. Bueno, pues. Hasta una próxima. Bueno, pues, bueno, pues saludos a todos. Todos a todos. Y Yuli, ¿qué dices? Saludos a todos. Aunque sea voy a estar esperando en que sea para el fresquito. Correcto, correcto. No se enojen, va. No se pierdan la esperanza. Ustedes saben que pedir es voluntad. ¿Cómo es? Es fuerza. Es fuerza. Sí, sí. Y dar es voluntad. Ajá, sí. Así es pedir, dicen que pedir es fuerza, pero yo creo que pedir es, es como decir, es una libertad. Sí, sí. Así es. Pero debes en cuando. Y dar yo así, es una voluntad, sí, sí. Debes en cuando. Sí, no, correcto, correcto. En son de broma, en son de broma. Sí, en son de broma sacó el fresco. Ah, sí, merito. Hasta una próxima, chicas. Bueno, nos alegramos que los vino a ver. Bueno, muy bien. Aquí entonces desde la casita de Doña Efigenia. Y la, bueno, la pareja joven y la pareja vieja, dijo Doña Efigenia. Y acá, pues, platicando con Glenda. Y Doña Efigenia, nos despedimos. Hasta la próxima. Así que no olviden ahí a Glendita, va. No, no me olviden. ¿Quieres un casita? ¿Quieres un casita también? Aunque sea de la minita, dice. Sí, vamos. Sí, hombre. A ver ahí los amigos que tenían el propósito de ayudarla, pues, reactiven esas ganas, hombre. Reactiven esas ganas.